Hola, ¿todo bien? Estoy, hoy, hoy estoy contento, estoy complacido porque comencé, comencé con lo que va a ser el proyecto, el próximo proyecto que voy a estar trabajando que es una serie de fantasmas llamada Leyenda Urbana, en otros videos yo les he hablado de ello así que pues estoy comenzando oficialmente con eso ahora, tuvimos reunión de producción, todo bastante productivo así que todo pinta muy bien, ya lo mantendré al tanto en otros videos pero también estoy contento porque me hicieron un regalo sorpresa me dieron una gift card de Plaza de las Américas, yo nunca, nunca me habían dado una gift card de nada que yo recuerde, yo creo de Suncoast, una tienda de películas, creo, cuidado, siempre voy a comprar los regalos y ya así que mi primera gift card por lo que leí tengo nada más acceso a unas tiendas limitadas este, ahí tengo 25 dólares así que me voy a tirar a Plaza de las Américas ya que tengo el resto de la tarde libre y a ver, en qué gasto 25 dólares en qué gasto 25 dólares dentro de las opciones de tiendas que me da la la el gift card pues estamos ya aquí en Plaza está esto lleno todavía está el estreno de Covenjo Sengen así que pues el fin de semana pero lo que voy a hacer es un recorrido por las tiendas y a ver que me compro y esta es la fila de Endgame ok, la fila sale desde el CD y continúa hasta este punto de aquí y esta está pasando hoy ya y excepción con la fila de Endgame Ok, mi aventura Mi aventura en Plaza de las Américas Fue más corta de lo que pensé Pero hubo varias razones que lo justifican La primera es que Estaba súper lleno Eso a mí me pone en estrés No Digo, yo sé que es estúpido de mi parte Come miel la de mi parte Lo sé Pero Estaba ridículamente lleno Lo otro es que No me había fijado La jovia tarjeta Sí, no lo grabé cuando pude Pero nada, por carajo La tarjeta, cuando veo la lista El listado de las tiendas Les dije que es 25 dólares Con 25 dólares Yo pensaba, por ejemplo, ir a Old Navy Y comprarme una de esas ofertas Que a veces tiran de dos camisas De 10 pesos cada una O 15 pesos Una estúpida así Yo pongo la diferencia O me compraba una camisa barata No sé Y la cosa es que Son 25 dólares Pero son en unas tiendas selectas ¿Ok? Ese gift card de plaza 25 dólares en tiendas selectas Digo, no quiero sonar mal agradecido Algo es algo, ¿me entiendes? Pero todas las tiendas Son Armani Este Carajo Todas las tiendas Son las tiendas caras O sea, ni para el carajo Hay tiendas baratas Digo, hay una que otra Pero obviamente En mi caso en particular Que quería buscar ropa Entiendo yo que la mayor parte De las ropas Por ejemplo, en vez de estar Old Navy Lo que tienen es Gap Por dar un ejemplo Cuando entro a Gap Es ridículo O sea, todo Todo estaba sobre 30 para arriba No, no Este Así que fui a varias tiendas En verdad, mentira Fui como a dos o tres Y terminé Terminé En American Eagle O caso Esto es una especie de Lo que me compré Fue una t-shirt Lo que me compré Fue una t-shirt Que me Que me Eso es lo de nuevo Que me costó Una t-shirt que me costó 27 dólares O sea, tuve que poner La diferencia Cuando eriguto a la cuestión Fueron como 30 dólares Algo así No sé Este Solo tuve que poner 3 pesos Algo así de diferencia O 4 pesos No recuerdo ahora Me encontré con varias amistades De camino Me quedé chachareando Etcétera Así que pues Quere ir a una tienda de cómics También que usualmente Yo voy allá adentro Para descubrir que tampoco Ya existe Así de mucho Yo jangué en plaza Así que pues ¿Qué les puedo decir? Déjame Para el carajo Yo me voy a quitar esto ahora De ahora Y me pongo la camisa Para mostrársela Bueno pues Aquí estoy Esto fue Este ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? En American Eagle No creen en los color Ni pa'l carajo Dejándome llevar Por la impresión de hoy Porque cada vez Que iba a buscar Algo en Algo que me gustaba Todo era Extra small Extra small Yo nunca había visto Yo nunca había visto en mi vida Tanto extra small Junto En todos lados O sea Medium No había Y si había eran poco Anyway Yo no soy medium Yo soy large Esta camisa es large Y siento que me queda Casi puti Este O sea American Eagle No es una tienda Gordito Friendly Nada Esto fue Básicamente El video de hoy Estén pendientes A mis redes sociales Todavía estoy subiendo Material de Lo que es La saga del infinito En mi facebook Eduardo Rosado Me buscan Que ahí Comencé Hace Dos semanas Hablando Poniendo Steel Según voy Viendo Repasando los filmes Poniendo notas de producción Cuatro de los directores De los actores Del proceso de rodaje De cronológicamente La trama Cómo se entrelaza Los detalles Que van ocurriendo Que tienes que ver Según ocurre Desde Iron Man 2008 Hasta Llegar a Endgame Así que Si puedes darle una visita Busca En mi sección de fotos El folder que dice Saga del infinito Ahí vas a encontrar Más de 300 fotos Que hablan De la saga del infinito En orden cronológico Con todo lo que debes saber Punto Si eres fanático De Marvel Y del universo Cinematográfico De Marvel Segundo Visita mi like page El mundo de Eddie Está recién creada Facebook Por alguna razón Que desconozco Me borró Lo anterior que tenía Así que estoy volviendo A empezar Y estoy volviendo A ponerle el material De nuevo De todo ahí Recorden que el mundo De Eddie Es este espacio Donde yo pongo Mis historias Que están conectadas De igual manera Cada una De una u otra manera Así que Comencé con la Con la serie De escritos De Eterno Así que Echale un vistazo Busca mi like page El mundo de Eddie Que se conecta Con la mayor parte De los videos narrativos Que estoy poniendo En la página Hace poco Puse la de Mi película El lado oscuro De las arañas Que fue una de mis La automotraje más reciente Que se transmitió hace poco Por el canal 6 Así que Lo tengo por aquí Ya también en Youtube Búscame en Instagram Como Señor Memero PR Y Nada Si no te has suscrito A mi canal de Youtube Suscríbete Regala un like Del infinito No es el mejor canal Del mundo Pero Es el canal Donde yo pongo Todas mis cosas Y donde podemos hablar Mira de comics De películas De las cosas Verdad Que Que nos gusten Y nos apasionen Este Estaré Básicamente Dejándoles Saber Lo que Voy a estar Trabajando Ahora Segundo entre verano Que es como les mencioné Al principio del video La La serie De Leyendas urbanas Así que los mantengo Al tanto Sobre eso Gracias como siempre Por su atención Chequeamos